Antes trabajaba en una gestora de fondos de inversión, compraba y vendía acciones, bonos, productos derivados... ¿Subirá? ¿Bajará? Al final, los mercados financieros son apuestas, pero con traje y corbata. Más tarde, decidí cambiar las acciones por las apuestas deportivas y crear FIGIO.com. Llevo más de 15 años dirigiendo proyectos de comercio electrónico y soy un gran aficionado a las apuestas deportivas, así que un buen día decidí dejar la seguridad de mi trabajo fijo para montar con Dani un innovador proyecto, como es FIGIO. Y no podemos estar más satisfechos de la decisión que hemos tomado. FIGIO es el marketplace de apuestas deportivas líder en España y uno de los referentes a nivel mundial. No somos una casa de apuestas. Ponemos en contacto a expertos analistas de apuestas o tipsters con apostadores que quieren seguir los consejos de estos expertos para ganar dinero apostando. Un algoritmo muy exigente, elaborado por dos doctores en economía de la Complutense, determina quiénes son los mejores expertos en cada deporte. Los mejores expertos venden sus pronósticos en nuestra plataforma y FIGIO se queda del 50% de los ingresos generados. Salimos online en 2014. En 2016 la empresa ya ha generado beneficios y ha doblado la facturación de 2015. Hasta la fecha hemos vendido ya más de 230.000 pronósticos de nuestros expertos y en el primer trimestre de 2017 hemos vendido ya la mitad que en todo 2016. La clave de nuestro éxito es que somos una plataforma tecnológicamente avanzada, muy fácil de usar como Twitter y tratamos de una forma seria y rigurosa las apuestas deportivas como inversión. Nuestra web recibe todos los meses más de 150.000 visitas de más de 180 países. En 2013 en ISA, la Empresa Nacional de la Innovación, nos concede un crédito de 75.000 euros ya totalmente amortizado. En 2014 realizamos una ampliación de capital de 225.000 euros que ha sido suscrita íntegramente por más de 40 inversores. Ahora queremos darle un gran impulso al proyecto con la creación del que será el fondo de apuestas deportivas más grande del mundo y del que tú vas a poder formar parte como accionista. Tenemos una buena base para que el proyecto sea un éxito. Experiencia en la gestión en mercados financieros. Experiencia en la gestión de carteras de analistas de apuestas y un conocimiento tecnológico avanzado. Además, contamos con expertos en modelos estadísticos y una plataforma como PICIO capaz de atraer a los mejores expertos en apuestas del mundo. La estrategia del fondo se basa en dos pilares. El primero de esos pilares son las apuestas de nuestros pronosticadores que han sido seleccionados en base a un algoritmo que es muy complejo, que tiene muchas variables y que permite determinar qué apostadores son los que obtienen mejores resultados. Además, aplicaremos un filtro cualitativo para seleccionar aquellos pronosticadores que consideramos que tienen mayor probabilidad de éxito. El segundo pilar es el Big Data. Nuestros usuarios han introducido ya más de 5 millones de pronósticos en nuestra plataforma. Sabemos dónde apuestan, dónde ganan, dónde pierden. Toda esta información es muy valiosa y podemos utilizarla para identificar ineficiencias en el mercado y generar, crear apuestas cuyo rendimiento tenga una esperanza matemática positiva. Y todo esto bajo un estricto control de riesgos. Si acudes a la ronda, invertirás en Online Sports 2.0, sociedad de la que cuelga PICIO. Los fondos recaudados irán destinados a crear toda la estructura legal y cubrir los costes operativos del fondo de inversión que será nuestra nueva línea de negocio. Es un proyecto muy escalable con alto potencial de generación de beneficios y que tiene unas claras sinergias. Si quieres formar parte de este gran e innovador proyecto puedes hacerlo desde una inversión mínima muy baja. Te animamos a que des el golpe de tu vida.